Pena Mira a ver que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te como así ripiaíta Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Pero José Cállate No me diga nada que yo te vi Un avión así como tú no puede aterrizar en mi pista Una pista tan pequeña como la mía Si te vas que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica Porque Porque yo no fui tan malo contigo Yo me Yo me la buscaba como un animal Para darte todo lo que tú querías Pero tú Tú no fuiste buena conmigo Yo espero que Yo espero que Que consigas a alguien Alguien bueno Que te trate mejor que yo Porque tú dices que Que conmigo no conseguiste la felicidad Y yo Yo contigo Bueno ya tú sabes lo que yo conseguí contigo Despecho, traición Lujuria Relajos de los amigos Una cosa así te voy a decir Tú sabes las veces que nosotros fuimos a la matita Y ahora tú me vienes con una mente de cumpleaños así Dicen que te va y te va ¿Qué es eso? Tú sabes Tú te acuerdas cuando Cuando el camión me bateó con la bicicleta Que yo tuve que seguir a pie Vendiendo rolos Redesillas Pinchos Coladores Y de todo eso Entonces No vengas con eso Va a ser un yun yun ahora Una cosa así te voy a decir Yo no te deseo nada malo Te voy a desear Una cosa muy buena Que te lleve el diablo Mátame Mátame Mi amor Si no eres confón Si a ti yo te lo di todo Mátame 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 Todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame 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 Mátame